¡Hala la verdad! Están movilizándola a la ONG, nada más. Pero ¿han traído ámforas aquí? ¡Hala la verdad! ¡Hala la verdad! ¡Hala la verdad! ¡Sos corruptos! ¡Hale, besos! ¡Ajuele, besos! ¡Por favor! ¡Helé, besos, por favor! ¡Hala, habla, habla! ¡El que ha visto! Yo lo que le estoy movilizando es a la ONG. Yo lo he traído de allá, del local, de donde va a ser. Creo que es el culteo, ¿no? A la turba de la reñiga. Yo he sido contratado para movilizarlo a la ONG. ¿Y ahí qué ha traído? ¿No ha traído ámforas? Nada más, lo que ha traído, no sé, es una de... ¡Ah, bueno, espérate, di la verdad! ¡Hale, besos, di la verdad! ¡Has traído ámforas! ¡Has traído, di la verdad! ¡Has traído ámforas! ¡Has traído ámforas! ¿Quiénes a recoger las actas? Jaime, ¿cómo se recoge? Jaime, dale Mendoza. Mira, la verdad creo... ¡Adiós! ¡Gracias!